¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la demo de Daymer 1998. Si os gustó el Resident Evil 2 Remake, amigos, os va a encantar este vídeo, porque el juego bebe directamente de este remake, no solo en el temita así de terror, zombies, bichos, criaturas extrañas, sino también en el aspecto gráfico, ¿no? Intenta buscar ese fotorrealismo. La pena es que de momento la demo solo está disponible en PC y, por desgracia, pues la tarjeta gráfica de mi ordenador es un poco... Así que no esperéis la quinta maravilla del mundo, pero se ve muy bien. ¡Let's rock, baby! ¡Hala, verga, cabrón! No, con vibración. ¿Firmo el contrato? Sí. Ah, firmado. Ah, ya está, ya tengo un contrato, gente. Bien, podréis ganar petrodólares. Me pregunto la evacuación de todos los personales restantes. Co-Blue, repete, esto es una emergencia de Co-Blue. Por favor responde, a todos, por favor. Mi nombre es Rebeca Jordan. Soy doctora de la Facilidad de Aegis en las Islas de Bajos. Tenemos un problema de una magnitud aquí. Hay una situación en el edificio que requiere... Hay un terrible mishap. Creo que nos hemos expuesto a algún tipo de gas. Un agente corrosivo que le entra a la luz, huelga la gente del interior. ¿Nos puedes oírmme? ¡No te olvides, por favor! ¡No te olvides! ¿Se oírmelo? ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides de mi corazón. ¡No te olvides! ¡No te olvides de ir sin este contagio que te les da, pero no te olvides de que la gente no te olvides! ¡No te olvides de que este canal seguirá en el próximo! ¡El guarda de seguridad nos va a dejar de algún tipo de vacilidad! Capítulo 1. Señal perdida. Rest assured, all entrances and exits to the building were automatically sealed at the first sign of a breach, which is standard security protocol when these mishaps occur. Your teams will infiltrate the facility as such. Epsilon, you'll enter via the central lobby on the second level, which serves as the main access point, and edge your way to the laboratory. Delta, you will simultaneously sweep through the lower levels where the main laboratory is located. According to our intel, the basement is where the so-called gas leak occurs, so proceed cautiously. Be advised to be able to break down the barrier, and repeat, try to break down the barrier, and repeat, try to break down the barrier. You all know what that means. It's the Ken, Ken, but in adult, old. At least it's my computer. I don't know what that means. I don't understand that this assignment could be our last. Well, you know, if I were a betting man, I think I'd bet that the odds of, uh, making it home in one piece are, uh, a lot better with you on the battlefield. But, that's if, you know, Gomer Pyle doesn't put us down first. Just shut the fuck up, Leaf. Goddamn motor mouth. Don't let him get to you, kid. That shitbird squawks at anyone with a bigger stick. Which is pretty much everyone. Never should have pulled his ass out that fire back at Groom in 94. Thanks, Hayden. Or, understood, Major. Get it. I mean, I don't know what that means. Maybe I should just let the past go. Romero Fort Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. You should be within visual range of ages at any moment. Over. HQ, this is Sandman Actual. In descent for November Foxtrot, India. Sending by for a mission goal. Sandman and U.S. HQ. Remember that it's a demo, right? Or an alpha. I'm not sure. So, the final version... This is the second platform. And the end of the line, Ray will infiltrate the laboratory via the third platform. After that, Raven and I will hold position as you start loading me. If we leave alert 5 to pick you rubber suckers up upon the lead. At which point, where we group on platform 2. Keep your comms clear as a precautionary measure. Over. Roger that. Comms clear. En route to primary objective. Over and out. Well, I'm not that. Okay. Unlocked codes received. We are remotely overwriting the service access to Aegis Station. As explained during the brief, the data interchange device is still being tested for field use. Nevertheless, it will become your most important resource. Allow... Inventario... Eh... Statune... Mapa... Okay. For you to manage weapons, consumables, consult maps, state health, state... And above all, around you to interact with an electronic device. Over. Okay. Okay. I know what you do. 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 Good morning, eh? Don't get up, please. Oh no. I know what you do. I know what you do. Sandman to Aegis Station. Judging from fragments of video we pull from surveillance. It appears that several tanks labeled CSR-03 have already been attached to the main hoisting unit. I'll say I'll stand by at the main doors of the flight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple of tanks crammed into the area. There are also sure signs of a fire flight explosive residue. Proceeding with the mission. Over. It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right. Agent Liev. How's the leg? It hurts like hell. But I'll be alright. Can't move very far though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Anyway, I'll be waiting here. I just need to rest my eyes a little. No... No, hermano. trava'n's staffッ. And mira, con esto cambia... vo'l, like, ah. Vale, muy bien, que em... Me está obligando a matarlo, eh. Yo te iba a decir que no encerrar los ojos el Gate of the Ultron Group, respuesta? se recarga fast reload vale 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 ok se puede combinar si todo es muy muy como en el resident evil ok leo de mission control sandman i made contact with an aegis worker i followed the protocol i'm now heading to the control room to begin loading procedures over copy that this all brings back memories from 94 especially that day when you open fire all those poor innocent people or what was left of them what you remember orders are orders major and those innocent people weren't exactly civilians when you finally get your ass out of that chopper on to the battlefield we'll talk about it proceeding to objective over yo espero que haya venido este hombre a la misión con muchas baterías para la pila o sea que haya venido una linterna con unas pilas de puta madre porque veo ya que está parpadeando y me estoy rayando y que acabamos de empezar que no se va uno a una misión importante con con una pila gastada no digo no sé bueno a ver dónde coño restablezco yo la pinche energía podría ser sería muy y si no bueno ok si alguien le interesa puede ir dando pausa al vídeo e ir leyendo una eyección ok vale munición ah no vale comidita ah mira el chequeo rápido tal que guay no sé está simpático me mola qué guay es eso verdad mola mucho crea sombras y está muy chulo uy gasañón mira no le importa que yo coja esto verdad oye cuánto me tengo que acercar su madre tú este este me va a saltar calmao eh madre mía el apuntado es súper raro tío lo noto es súper extraño voy a fallar montón de balas tío pero montones vale ya hemos llegado aquí bien vamos a restablecer la jodida luz 15 munición de cojones tío a ver que otro doc vale y todavía no no vale verde sí este es el mapa el email que guapo eh se nota que estamos en 1991 verdad amigos mola que alguien pruebe a mandarle un correo a esta gente a ver si de verdad lo reciben eh a lo mejor los creadores se crearon el correo que cachondos ah no 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 mierda no yo ah y otro de ese vale en teoría esto es lo que hay que activar vale estuve ahí mirando el mapita y apuntando poco a poco right boy oye chico parece que la falsa paja ha terminado coño que rápido llegó el hijo de su puta madre pensaba que estaba más atrás pero no este es el doctor el hostia le hice algo no que pollas en vinagre cabrón ah shit man ay muchacho este que estaba aquí ve me olía a mi raro el tío ese al final mira tú espero que los que están a la derecha por aquí no no se hayan levantado también eh mira tú yo que te dije esto no explota no no que esto ahí se está estaba mejor tumbado estaba mejor tumbado jeje mejor está sin cabeza fiera jeje ninguna sorpresa me cago en 10 venga muérete haznos el favor eso es muy bien espero que no se levante más adelante por favor ¿qué? ya coño señora 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 le voy a pegar eh bueno aplastarle la cabeza tío no le puedo aplastar la cabeza porque está pava está viva me cago en su padre bueno pues ahí te queda yo le jinco a esto y punto tío eh yes para adelante venga ahora ahora hay que volver venga agente sanman aquí los huesos externos están abiertos venga vuelve a la barra de carga y activa el elevador de frío desde allí sobre que es para allí su normal jajajajajaja vamos y que me come hay algo abajo parece una gran submarina con marcadores que parecen simboles de biohazard y ¿podrían la cadena de japonesa? enfocarse en la misión agente no importa qué la madera la madera la madera que los 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 el tiempo está saliendo la 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 No nos van a dejar en paz, por lo que veo Vale ¿Quito pa' allí? Vale Cuidado, porque parece que ya están todos despertitos, eh Desiertitos ¿Quito pa' allí? No, sí, le di, le di, le di Vale, vale No me queda mucha munición ¡Quita! ¡No, no, no! Tomar por culo ¡Uy, asañó usted un poco! ¡Uy, qué puto! ¡Me cago yo en la...! ¡Señó! ¡Muérase! ¡Está huyendo! Se me están aquí acumulando ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Vale, ya estoy aquí, joder ¡Oh! 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 Hola, buenos días, señor ¡Al suelo! ¡Al suelo! Eso es Va a dar hasta el muchacho este ¡Eta! ¡Eta! Eso es Bien Por aquí también había Perfecto ¡Nice! ¿Me van a descontaminar? Ah, no Ok Oh, shit Combinar los ítems ¿Vale? Si combinas esto con un refresco ¿No? Te creas ahí Vamos ¡Uf! ¡Madre mía! Eso sí que es una buena inyección Me cago en 10 Una que te protege Otra que te cura Otra que te... ¡Coño! ¡Tu madre, cabrón! Cura, protege Cura y protege Y todo eso Por siempre ¡Su madre! Vamos Que te vas a inyectar Lo que viene siendo Azúcar en vena Como Lo combines con un zumo Azúcar en vena Directo Ahí Tras Fuck, 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 fuck Allí, subnormal Quita Joder, y ahora viene esto No me jodas Eh... Quita sea Joder, que prisa tienes, tío Árgate por ahí Tú también, coño Joder No se coloca en... ¡Uff! Quiero colocarlo aquí Pero no... Ni idea, tío No me quedé con la copla ¡Uh! Menos 15 grados Agüita ¡Uh! Sus 7 folios buenos Y... Más munición Vale, creo que debería tomarme Sí, una... Unas barritas aquí de... De energía Vamos, proteína para el body, mi gente O directamente... Nah, no, venga Nos metemos azúcar en vena Venga, me vale ¡Ah! Mira qué rico, mira qué rico Oye, mira qué rico ¡Nam, nam, nam, nam! Ya noto el azúcar Corre por el body A ver, allí... No hay nada Probablemente tiene que ver Con el sistema de aceleración de la catedral A ver... ¡Adelante! Ah... ¡Oh, mierda! Este pone que tiene que estar en menos 15 2 es 20 El 4 es a 0 El 3 es a 5 Ok Este se lo damos Aquí, al 1 Que tiene que bajar la temperatura Le quitamos al 2 Se lo damos al 1 Se lo quitamos al 2 Se lo damos al 1 Se lo quitamos al 2 Vale, el 2 ya lo tenemos bien El 1 también lo tenemos bien Y el 4... El 4 hay que dejarlo a 0 Ahora está perfecto Vamos para allá, amigos Wow, shit ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ojo que voy armado, eh! ¡Ojo que voy armado! ¿Quién anda ahí? Una mierda, eh Que yo oí un ruido No, no, pero no te cierres Puto 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 Oye Que yo oí un ruido, eh No me estás jodiendo Hostia puta Fue eso Hostia Hostia Y por aquí Vamos a ir terminando Si no me equivoco El juego está anunciado Para PC Playstation 4 Y Xbox One Para salir este año 2019 Lo que no sé es si Este año saldrá Solo en PC Por temas de presupuesto Y ya El año que viene Saldrá en el resto de plataformas Eso sí que no estoy seguro Pero de que va saliendo 2019 Eso sí Salvo que los retrasen Por supuesto Más o menos Os habéis hecho una idea De qué trata el juego Espero que os haya gustado Y que en el futuro Podamos ver la serie En el canal El tiempo dirá No te olvides de suscribirte Al canal Si aún no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós